¿Saben lo que significa Ixe? Es náhuart. Ixe significa el que da la mano, el que da la mano cumple su palabra. El que da la cara, perdón, el que da la cara cumple su palabra. Ese es el mensaje de Ixe. Y cuando lleguen a un Ixe, por favor véanlo, que lo tienen, todos tienen su código de conducta en sus laptops que tienen en sus escritores. Por eso es una banca diferente. Cuando manejamos todo el concepto de servicio, ¿ustedes saben lo que hicieron ellos? Todo el mundo está peleando con las colas, las de espera, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le dieron un giro. Hicieron el Ixe café. En 5 de mayo, por ejemplo, entras y el primero que te recibe en la puerta, el que está de hostes de entrada, es el gerente de la sucursal, no el policía. Páyale, ahí con los lentes. Y luego te sientan, te dan café, te prestan una revista, vienen las señoritas, lleva tus documentos, los lleva a la ventanilla, hace el procedimiento y te regresa a meses que tú esperas. Sentado, leyendo. O tomando café, o platicando, como si estuvieras en un Starbucks. ¿Qué hicieron? Habíamos hablado de que hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Hacer cosas diferentes, o sea, en forma diferente. Entonces, señores, cuando estamos hablando realmente de que podemos hacer cosas, fíjense muy bien, ¿podremos hacer cosas diferentes? Esa es la pregunta, la pregunta muy importante, ¿sí? Aquí vamos, en la audacia, la 12, ¿qué tarea les quiero dar? Hoy haré que las cosas sucedan. Hoy haré que las cosas sucedan. Ya no vas a esperar, no lo vas a insinuar, no lo vas, no, vas a hacer que las... Te encanta ese hombro, te encanta esa mujer, ve y pídese, pídele, pídele a tu pareja, ¿sí? Pero estás esperando a que no te se le ocurra, ¿no? Ese cliente te va a decir que no, pues sí, pero... Oye, señores, pregunto, ¿las oportunidades se van? ¿Sí? ¿Regresan? La mayoría regresa. Porque hoy te dijeron que no, mañana te pueden decir que sí. Hoy no lo lograste, pero tal vez mañana sí. ¿Qué tienes que hacer? Insístele, 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 búscale, 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 y la oportunidad se vuelve a presentar, es algo que es fundamental. Señores, y en la empresa, fíjense ustedes muy bien, ¿podremos hacer algo que no hayamos hecho o nunca? Pero esa es la tarea, juntar a tu equipo y decir, ¿qué podemos hacer ahora que no hayamos hecho antes? Y vamos a hacerlo, vamos a lanzarlos a la acción. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién de ustedes se le ocurre algo? Para que podamos hacer algo diferente. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. Pero acuérdate, apóyate en tu gente. Miren, el día de hoy estamos estrenando un pergamino inédito que antes de ir a tomar café, se los quiero leer. Excelencia es excederse buscando el bien. Excelencia es enfrentar las adversidades con determinación. Es encontrar las oportunidades ante la crisis. El ser excelente no se deja derrotar ante los fracasos. Es la mejor defensa cuando los vientos están en contra. Es ser positivo enfrentando el negativismo. Es soñar en un futuro mejor. Cuando los vientos están a favor, es momento de sorprender. La excelencia se logra en un instante, aquí y ahora. Es la magia de convertir lo ordinario en extraordinario. Es la forma de vivir, no solamente de existir. No es un acto aislado, es un estilo de vida. Es comprender que existe vida antes de la muerte. Es vivir intensamente cada minuto. Es hacer de cada día el primero del resto de nuestra existencia. Hace posible lo que para otros es imposible. Es reconocer que somos una obra genial y magistral. El ser excelente es un optimista invencible. Vive al servicio del ser, la verdad, el bien y la belleza. La excelencia no es un privilegio de superdotados, sino el auténtico ser humano que se ha comprometido con la vida. La excelencia es un llamado universal para todos aquellos que deciden ser arquitectos sociales humanos, forjando día a día un mundo mejor. Si no decidimos ahora ser excelentes, entonces, ¿cuándo? por comprometernos. Gracias. 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 Gracias.